Y bueno gente acaba de llegar la nueva agenda semanal y como vamos a poder conseguir el gran criminal verde. Comenzamos con el día miércoles va llegando el evento ruleta de honor, que el mp40 no vale la pena, tiene como atributos 1 de daño más 1 de penetración de armadura. Lo que sería bonito sería pues sacar lo que es el emote y también va llegando lo que es el evento recarga shinobi. Para el día jueves tenemos lo que es la recarga para obtener la nueva mascotita el alien, posiblemente recargar un diamante. Y para el día viernes tenemos lo que es el evento de torre criminal como están viendo por aquí crack, con el gran criminal verde y también están regresando los puños de fuego, una katana, un skin de motocicleta y lo que sería una cajita de loot. Y también ese día viernes va llegando lo que es la recarga criminal, por ahí una daga, creo que por un diamante y por 300 diamantes lo que es la mochila. Y para el día sábado tenemos la MC 87 de la suerte, por ahí están viendo sus atributos. Y también va llegando lo que es el evento recarga de mote, unos 500 diamantes. Y para el día lunes tenemos unas cajas directamente con descuento en la tienda. Y también el día martes va llegando lo que es la recarga de tatuaje. Así que ya saben crack, este día viernes va regresando lo que es el gran criminal verde en el evento de torre criminal. Por ahí te puedes gastar con poquitos diamantes, no vas a poder sacar lo que es el gran criminal verde. Aproximadamente vas a tener que gastar unos 1000, 1300 diamantes si no viene trucado ese evento de torre criminal. Así que ya saben crack, más detalles el día jueves por la noche estaremos haciendo un nuevo video sacando el gran criminal verde. No te olvides suscribirte, activar la campanita y comentar tu ID para estar participando este fin de semana por una recarga de 100 diamantes y la nueva pared glue completamente gratis. Un saludo para todas estas personitas, yo con esto me despido, nos vemos en un próximo video.